Bueno, buenas noches. Hoy es julio 6 y vamos a hacer un poquito un entrenamiento que tengo planeado como un poquito de media hora productiva, pero guiado más hacia el social selling. Entonces yo creo que el social selling nos puede llevar a una dimensión diferente, nos puede llevar a un grado diferente de poder trabajar en nuestras redes de mercadeo, en nuestra red de mercadeo es bien importante poder conectar con gente. Y como ha ido cambiando un poco, como ha ido cambiando un poco esta forma de trabajar hoy en día por todo lo de la pandemia y por todo lo que ha ido sucediendo que cambió por completo el estar presencial o el virtual. Entonces hoy lo vamos a hacer como si yo hubiera o tengo y lo voy a hacer de esa forma, voy a ser la host de mi propio spa y voy a hacer una invitación para dar un taller de aromaterapia. Este taller de aromaterapia, cada una de ustedes, las consultoras que quieran participar deben de avisarme que van a participar y yo vamos a hacerlo de tal forma que yo sea quien dé el taller, la presentación, ustedes se presentan, ustedes van a ser las anfitriones de su propio spa y van a traer mínimo cinco invitadas. Esa es la única condición que hay para participar en el taller de aromaterapia. Yo debo traer cinco invitadas también. Entonces, si cada una trae cinco y si somos tres, cuatro consultoras, vamos a tener un grupo bastante alegre que va a aprender de aromaterapia. Además, van a haber muchas sorpresas, nos vamos a divertir, así que lo podemos hacer. Voy a compartir pantalla para que podamos ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, yo estoy aquí y ok, vamos a ir a mi página de Just que ya se las tenía abiertas y aquí entonces tengo mi spa. Vamos a Spa Manager nuevamente y ya lo había abierto. Entonces, lo que quiero mostrarles es como ya está abierto, ahora lo único que tengo que hacer es venir hasta arriba, Jimena, y voy a copiar este link que tengo yo aquí. Ok, este es el link, pero primero voy a tratar de, sí, de este link que es el que voy a copiar, aquí voy a hacerle copy-paste de esta forma y vamos a hacer una invitación copy y voy a ir entonces a el WhatsApp donde voy a hacer un grupo y aquí vamos a crear un grupo, no un broadcast, sino un grupo y vamos a llamarlo aquí y vamos a poner, vamos a poner, vamos a invitar por ahora, voy a escoger gente al azar, vamos a invitar a Adriana Tobón, voy a invitar a, a ver, ¿quién más? Adriana Pereira, vamos a invitar a, vamos a invitar a Adriana Contreras, vamos a invitar, estoy por la A. Entonces, de esta forma podemos aprender. Bueno, vamos a ir un poquito más abajo, pero ustedes pueden escoger igual como yo estoy escogiendo, voy a invitar a Ana Mier, que le gusta mucho la aromaterapia, voy a invitar a Ana Rizo, también, no, Ana B. Cuadros, vamos a invitarla, eh, y, eh, bueno, por ahora voy a dejarlo así, pero lo que yo quiero ustedes que vean es cómo lo voy a hacer. Está teniendo mi grupo, por ahora este grupo, eh, le voy a poner taller de aromaterapia. Vamos a marcar el grupo, vamos a escoger una foto, podemos escoger una foto de las que ya tenemos en pictures, espero que me estén siguiendo, y vamos a ir aquí a una foto de, vamos a buscar una foto, eh, papá, papá, que me guste, eh, vamos a ver qué tenemos aquí, no, no nos sirve, porque tiene que ser una foto que sea, para todos, aromaterapia, aquí está, todas las de aromaterapia, esta me encanta. Vamos a escoger esta, y vamos a ponerle esta foto. Después la podemos mejorar, después la podemos poner, esta ha salido de un perrito, está bien, y vamos a hacer, ahí ya quedó mi grupo creado, y, eh, y de esta forma, ya con este grupo creado, yo voy a poder, aquí está, voy a poderles mandar la invitación ahora de acá. No la voy a poner en este instante, ¿por qué? Porque quiero hacer la imagen que igualmente se las quiero regalar a la consultora que quiera participar. Entonces, una vez ya tengamos las cinco invitadas confirmadas, ustedes, por favor, inviten 10, 15, 20 personas. El secreto en las redes de mercadeo, ¿en qué está? En que todos los días tengo que conocer una persona, y a cada día debo de presentar tanto el producto como el negocio. Tu cliente tiene que escoger A o B. Si no tenemos nuevas asociadas, si no tenemos nueva gente en nuestro equipo, puedes tú tener todos los dones para vender, para hacer cierres, para llegar adelante, pero si no tienes a quién, de nada sirve todos esos dones que tú tienes. Entonces, lo que tenemos que hacer es, vamos a crear un grupo sólido, ese grupo sólido, yo estoy aquí para ayudarnos, porque ustedes me ayudan a mí a crecer y de esta forma sacar. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el taller de aromaterapia? El taller de aromaterapia lo vamos a poner para, ya les voy a decir la fecha, aquí estaba yo mirando, julio, y lo quiero que sea miércoles para que esté con la esencia de nosotros. Voy a poner para julio, 20, son dos semanas, yo creo que lo podemos lograr, y así cerrar este mes haciendo como las tareas que hemos tenido. Otra cosa de las cuales les quería hablar hoy son de los hilos, los hilos de un negocio. Yo voy a hablar de redes de mercadeo, y hay siete hilos que son bien importantes que tengamos en cuenta. Se los voy a leer para que tengan en cuenta. Si hacemos estos hilos, si tenemos en claro estos hilos del negocio, y lo haces, puede ser semanal, puede ser mensual, estoy casi segura que si haces la tarea, vas a ir llegando al otro nivel. ¿Tú qué quieres para ti? ¿Dónde te visualizas? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres lograr? Eso es muy importante que lo tengas en claro. No, yo no quiero hacer nada, yo solamente quiero vender y tener mi producto gratis. No, yo quiero ganarme 500, 1.000, 1.500, 2.000, 5.000 dólares. Yo quiero ser directora, yo quiero ser líder ejecutiva. ¿Qué quieres? ¿A dónde estás mirando tu negocio? No, yo quiero seguir a un rango más superior, yo quiero viajar, yo sí quiero viajar por el mundo. Entonces, las metas, una son la venta personal, dos, la venta grupal. Si no tienes grupo, yo estoy segura que este mes por lo menos quisiera que tuvieras una persona en tu grupo. Si tienes descendencia, entonces vamos a buscar la venta de tu descendencia. Yo soy feliz cuando tengo por lo menos un dólar más. Vamos a buscar la incorporación, entonces tengo incorporación personal y tengo incorporación grupal y la incorporación de la descendencia. Y vamos a buscar como número 7 el desarrollo de líderes. Para eso estamos aquí, para desarrollar líderes. Y lo más importante entonces es que tú pertenezcas al club de cliente preferente, que te pertenezcas a ese top élite de consultoras, aquellas que llegan a mil. Cuando tú llegas a mil, ya estás teniendo la venta de una líder. Entonces, pertenecer al club de embajadoras es importante. Porque el cliente preferente, en promedio, está comprando tres, cuatro veces más que un cliente común. Y su promedio, según nos dice la compañía, es alrededor de 125 dólares. Entonces, si tienes más gente en el club preferente, va a haber más posibilidad de que tus ventas lleguen a mil. Eso es lo que buscamos, que lleguemos a mil. Las consultoras personales, a quién voy a invitar al negocio, qué quiero llegar a hacer con aquella persona que voy a invitar al negocio, es importante. Y si ya tienes hijas, vamos a ayudarlas a ellas a que incorporan otras personas. Entonces, vamos a hacerlo. Les dejo esa tareita hoy. Está muy cortico, lo resumí mucho. Por eso, importantísimo es que me digan quién quiere participar para trabajar con la que quiera. La que no quiera, no hay ningún problema. Aquí todo el mundo es libre de hacer lo que quiera. Pero yo quiero seguir adelante y quiero llevarlas a ustedes adelante. Porque si yo triunfo, ustedes triunfan. Si ustedes triunfan, yo triunfo. Entonces, aquí el juego es ganador-ganador. Fue un gusto dejarles esta tarea. Vamos a ver quién responde. Y mi nombre, de nuevo, por si acaso no te acuerdas, soy Jimena Borrero. Bye, bye. Gracias.